Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También saludamos a todos los que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del YouTube, en YouTube, numeral Frente a Frente. Y a todos los oyentes que están a través de las diferentes emisoras que ya Marino ha saludado en el día de hoy. Bienvenidos todos, 17 de junio, día de mucho fútbol, porque tenemos mucho fútbol. Tenemos la Eurocopa de Naciones, hoy tenemos Colombia frente al equipo de Venezuela, después de las 4 de la tarde. Y por la noche tendremos la primera final del fútbol colombiano en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Jugarán el conjunto de el Deportes Tolima frente al cuadro de los Millonarios. De manera que tenemos fútbol todo el día. Tenemos fútbol todo el día como ya es habitual, ¿no? Hay fútbol todos los días y a cualquier hora, qué bueno. Muy bien, bienvenidos todos a la información. Don Marino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, señor, la verdad que bien. Sí, pues aquí ansioso de esta tarde-noche futbolera, ¿no? Tarde-noche futbolera. Estoy muy entusiasmado con el partido entre Deportes Tolima y Millonarios. Un partido que ayer nos entregó esa noticia, pues como tan inoportuna, ¿no? Tan inoportuna. En el sentido de que los jugadores abandonaron la concentración y los premios y todas estas cosas. Bueno, al final tenía que resolverse eso, ¿no? De una u otra forma. Y el partido será ahora a las cuatro de la tarde, líder. Sí, el partido de Colombia frente a Venezuela será a las cuatro de la tarde. Permítame le digo algo, ¿no? Bueno, en el tema de Tolima y Millonarios, lo primero que hay que indicar es que el tema de los premios es una situación consentida y casi que acordada por dirigentes y futbolistas. Eso que indica que si usted se compromete, pues usted tiene que cumplir. Así de sencillo. Eso se ha hecho norma. No sé en qué otra profesión, por hacer bien las cosas, a uno le paguen más. No sé. Pero eso en el fútbol es normal, ¿no? Usted hace en el fútbol un contrato X por determinada cantidad de plata. Casi siempre son muy buenos contratos en el fútbol profesional. Pero aparte de ello, los jugadores a usted le exigen premios por resultados. Es decir, por trabajar bien, por cumplir los objetivos. Eso lo aceptan los dirigentes de fútbol y ellos son, pues lógicamente, los responsables del tema. Pero no deja de ser curioso, y no solamente curioso, sino molesto, ¿no? Que ante una situación como la que ha vivido el país y ha vivido la humanidad, pero hablemos del país, una situación de pandemia, una situación de crisis y estallido social de orden público, donde ya no hay público en los estadios, donde el campeonato casi que no arranca, donde tantos problemas se han presentado, ¿no? Y donde los clubes, hasta donde yo tengo entendido, porque si no, ya lo hubiésemos sabido, hasta donde yo tengo entendido, los clubes le han cumplido a los jugadores con sus contratos millonarios, pues llega el momento de ir a disputar una final y los jugadores prácticamente que, más allá que un reclamo, planteen un chantaje o nos arreglan los premios o no salimos a jugar. ¿Ah? ¿Qué tal? Dejando de lado el sentimiento del hincha, ¿no? Y ahí es ahí donde yo, Marino, vuelvo al punto, ¿no? Creo que tú y yo estamos en la misma. Esos jugadores que se desviven por el equipo, hablan de la afición, besan la camiseta. ¡Ay, Marino, por Dios! Sí, claro. Estoy mirando aquí algo de Sergio Ramos, que finalmente salió del Real Madrid. Y lo que hoy se maneja, pues, es la manera como ha sacado a cuatro referentes por la puerta de atrás del Real Madrid. Sergio Ramos ha dicho, Hace una semana se me comunica a través de mi agente y nos quedamos sorprendidos. La oferta había caducado sin nosotros saberlo. Nunca nos dieron un ultimato, dice el hombre. Palabras más, palabras menos lo quería sacar. Sí, claro. Y lo sacó, porque lo que Ramos está diciendo es eso, ¿no? Es decir, caducó la oferta y nosotros no sabíamos. Descuido de ellos también. Claro. Descuido de ellos también. ¿Cómo así? Que a mí me hacen una oferta y eso tiene unos plazos y yo no sé. Entonces, descuido de ellos también. Pero leyendo entre líneas, ¿no? Leyendo entre líneas, eso es como cuando usted se levanta en su casa y en menos de dos minutos ya le tendieron la cama. Sí, sí, sí. ¿Qué le están diciendo? O acá en la justicia vencimiento de términos. ¿Dejaron pasar eso? Sí, dejaron pasar eso. Miras con historias raras. Muy viejo para comer cuento ya, líder. Sí, no, nosotros ya estamos muy viejos. Nosotros estamos más cerca del arpa que la guitarra dice el filósofo de Sabedera Calindo. Sí, señor. Ahí no hay caso, líder. Bueno, entonces a las cuatro va la colombino. ¿Tenés alguna formación por ahí o qué? Ayer me hablaste de los cambios. He estado mirando y analizando a Venezuela. Porque más allá de que Venezuela haya perdido con Brasil, Venezuela es un equipo que, en primer lugar es un clásico regional para nosotros. Estamos ahí. Fútbol andino. Al lado de Venezuela. Clásico andino. Sí, ese es un clásico para nosotros porque es nuestro vecino. Nuestros vecinos son Ecuador y Venezuela. Entonces, para nosotros es un clásico. Y estaba mirando ese equipo venezolano y me encontré con algo que me pareció bien interesante. Y es que hay una renovación en Venezuela. Hay una renovación en Venezuela. Si bien es cierto, hay tres o cuatro jugadores ya de los veteranos, como Cancelor, por ejemplo, como Aristigueta, como Tomás Rincón, que son jugadores de toda la vida, del equipo venezolano, que Aristigueta apenas apareció al final, pero ya es un hombre mayor. Esta es una Venezuela que tiene nuevos jugadores. Nuevos jugadores. Que intenta hacerse muy fuerte en el fútbol aéreo. Que contraataca. Que a Peseiro no le gusta tener mucho la pelota en la mitad. Que es flojo en el sector defensivo. Y que tiene un jugador que, hablando de los veteranos, que a mí me ha llamado mucho la atención por el momento que está pasando, que es Rómulo Otero. ¿No? Rómulo Otero. Jugador que tiene raíces vallecaucanas, raíces caleñas. Otero. Ya, porque Otero es hoy por hoy, al lado de Soteldo, que se ha marchado al fútbol europeo, al lado de Soteldo, Otero es uno de los jugadores más técnicos que tiene Venezuela. Jugadorazo. Soteldo jugadorazo. Sí, partido que a mí me interesa mirarlo. O nos interesa a nosotros, que estamos al pendiente de cualquiera. A ver, cambio de actitud, modelo táctico, idea de juego de la Selección Colombia. Ahora bien, no puedo pasar por alto un par de perlas, líder, porque te digo, ves que el ser humano es una cosa, somos una cosa terrible, los seres humanos. Primero me encontré con la señora que es gerente del acueducto allá en Bogotá, donde vos vivís, que apareció pues con un backing ahí, con una, con un par de botellas ahí, supuestamente de gaseosa, ¿no? A lo cristiano la retira y entonces saca y tomemos agua, pero del tubo, agua del chorro. Original. Ay, por el amor de Dios. Y más abajito, un trino anunciando que cortarán el servicio de aguenta legítales barrios en Bogotá. Ah, Cristina Arango, llama a la dama. Ay, Dios mío, benito, estamos llevados del i. Y esta mañana me encontré, y esta mañana me encontré, te complemento líder, con una cosa pues te digo, el técnico de Rusia, se sentó ahí en el backing ese, par de gaseosas, destapó una Coca-Cola y la tomó el ruso tomando Coca-Cola. Ay, Dios mío, yo te digo, estamos espero de remate, viejo. Uy, no, no, no. Qué belleza esto. Faltaría ver, faltaría ver. No, que aprentemos a barrita mañana, aquí. No, faltaría ver, Marino, si el hombre lo hizo a mutuo propio o hay un billete por debajo. Digo que hay liga, esto tiene que haber liga. Sí, tiene que haber una liga ahí. Mira, me escribe aquí Andresito Castro, ¿vos sabés cómo es Andresito Castro, el politólogo? Sí. Sí, hay partidos todo el día, pero serán para el que tenga dinero para sentarse a verlo. Sí, yo lo vi ahí el trino del politólogo. El politólogo ahí me la metió con todo, ¿eh? A ver, hombre, Andresito Castro, el politólogo, queridísimo amigo, ¿para qué está Pirata TV? ¡Pirata TV! Por favor, hombre. ¡Pirata Morgan! ¡Epa! Hombre, por favor. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, se confirmó, lo confirmó ayer el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, que se va, ¿no? En dos semanas, nombran nuevo ministro de Deporte en Colombia, todo parece indicar que será otro político, Guillermo Herrera Castaño, el viceministro de Vivienda y exsecretario distrital de Hábitat en Bogotá. De manera pues que se va Lucena, del Ministerio del Deporte. Vamos a hacerle un balance a la gestión de Lucena. Yo creo que hay que hacerle un balance a la gestión de Lucena. Porque hubo mucha, exposición mediática. Vamos a mirar si esa exposición mediática corresponde a los logros y avances del deporte colombiano. Porque quiero decirles algo, de entrada. Hoy lo leía, ¿no? El ministro Lucena, bajo su mandato, se construyó el Ministerio del Deporte. Falso de toda falsedad. El Ministerio del Deporte se venía construyendo de tiempo atrás. Y si alguien impulsó el tema del Ministerio del Deporte, fue Clara Luz Roldán desde Cold Deportes y el Comité Olímpico con Baltasar Medina. De manera pues que que al otro le tocó, es otra cosa, ¿o no, Marino? Claro, además, hombre, pues cuando hablamos de gestión deportiva, yo me inquilino mucho más por la rama aficionada, que es la que requiere realmente del verdadero apoyo de un Ministerio del Deporte. Es que a veces, pues, ahí en un ministerio me meten, pues, a nadie, me meten a Egan, me meten a un poco gente que no tiene nada que ver con este paseo, ¿o no es así, líder? No, no, es así, es así. Entonces, ¿qué es lo que más vitrina nos da y qué es lo que más exposición nos da? Entonces, comenzamos a mirar ciertas cosas que, yo, por ejemplo, me quedé aterrado. Yo todavía no sé por qué Farid Mondragón ha tenido un contrato en el Ministerio del Deporte y para qué. No, nunca lo entendí. ¿Lo tiene todavía? ¿Ah? ¿Lo tiene todavía? En estos días, no sé si lo tiene, pero lo tuvo, ¿ya? Y no era un contrato cualquiera. Y en estos días vi que fueron a dictar unas charlas y impulsar el deporte aficionado y no sé qué y tal y comencé a ver una cantidad de figuras del fútbol colombiano desfilando por ahí que no van gratis. Nunca van gratis. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y esto por dónde viene? O invertir la plata que le han invertido al equipo de ciclismo y eso sí que lo sabe nuestra doctora Bachelet, ¿no? Lo que le han invertido al equipo tierra de atletas. Bueno, no sé, por eso te digo, aquí lo que había que entrar esa análisis y mirar, ¿no? Qué se ha logrado y qué no se ha logrado porque es que mediáticamente sí. Yo creo que ha tenido una muy buena exposición el ministro, pero una cosa es la parte mediática y otra es la realidad, la realidad del deporte colombiano. Líder, ayúdame. Ayúdame, que es un bueno para estas cuentas. ¿Cuánto representa un contrato de 20 millones de euros anuales? Multiplicar eso por cuatro. Yo no sé cuánto da eso. Bueno, lo que sea. ¿20 millones de euros al año? Al año, sí. Pues hermanos, un 80. Contrato millonario según el diario inglés de IMEI. El Manchester United, el otro pues, no el City, sino el Manchester United, le ofrecería un contrato de 20 millones de euros anuales a Cristiano Ronaldo. Y me tiene también feliz que mi viejo querido, hombre. ¿Quién? Gigi Buffon. Para el Parma. Regresa al Parma como los elefantes. Dicen que los elefantes regresan para morir en el lugar donde nacieron. Exactamente. Y una Parma que está en la B ahora. Pero a mi viejo para allá, cerrar con broche de oro. A los 44, Lucas. Yo creo que alguna vez lo conté acá. Si no lo conté, pues lo cuento ahora. Una anécdota. Cuando Faustino Asprilla estaba en su furor en Parma. Estaba en su furor en Parma. Yo recuerdo que nosotros fuimos a transmitir un partido del Parma, no sé, una copa de esas por allá. Cuando se viajaba, entonces fuimos y allá, allá. Y Faustino muy querido con nosotros. Antes que apareciera el doctor Dobladillo. Faustino muy querido con nosotros, pero sobre todo más querido con Múnera, porque Múnera era su gran amigo. Creo que lo sigue siendo. Nos dijo, vean, aquí hay un pelado, aquí hay un pelado, hay un arquero, hermano. Tiene 16 años, 17 añitos tiene. Ese va a ser el arquero de Italia por mucho tiempo. Se llama Gianluigi Buffon. Y dicho y hecho, a los pocos días, ese Buffon comenzó a ser titular en el equipo del Parma y lo demás, mi querido Marino, es historia. Ya, sí, claro. Me encantó eso. Bueno, ¿te acordás, líder? ¿Te acordás, hermano? De tiempos aquellos, 25 abril, es que no volverán. De la famosa locomotora que teníamos ahí, pues, frente al Seguro Social y frente a la estación del ferrocarril. Ay, la maquinita, claro. La primera locomotora que llegó a Cali. Que eso, no, la locomotora de Carchi, no, esa es Carapaz. Esa fue la primera locomotora que llegó aquí y fue traída por partes en mulas del puerto de Buenaventura. Tiene una historia muy linda esa locomotora. Pues, Mompa, le cuento que ayer y muy bien la gente hizo la denuncia convertida esa locomotora en un vividero de los muchachos venezolanos o las familias venezolanas que andan por acá buscándose la vida. Y afortunadamente, pues, hombre, se atendió ese clamor ciudadano. Y seguridad que haya llegado hasta ese monumento y despejó la ocupación ilegal que estaban adelantando en esto tan simbólico, pero pues tuvo que la comunidad que denunciar, ahí se veían las telas, las cobijas o lo que fuera, eso tapando aire locomotor y la gente adentro. Es que por ahí no pasan funcionarios públicos, no pasa la policía, no pasa nadie. Para que tenga que la comunidad que denuncia a través de fotos y de vídeos. Te digo, pues, ahí te voy a mandar la foto para que veas. Terrible, hermano, terrible. Terrible. Terrible el abandono también. Sí, hermano, sí, sí, pero es que mira, es que Jartera está hablando siempre de otros países, ¿no? Porque inmediatamente le dicen a uno, pues, lárgate para allá. Pero, viejo querido, te quiero decir que en cualquier país europeo, hermano, en Estados Unidos para no pasar el charco, sacas la pirinola por ahí nomás para orinar y ya te cae la policía, viejo. ¿Cómo? ¿Ah? Claro. Inmediatamente. Aquí no, hermano. Un monumento, una cosa tan linda, tan significativa, tan representativa de la primera locomotora que llegó a Cali. Sin problemas de meter ahí tres, cuatro, cinco, seis y hacen tolda de cultura azteca, de pura bacalería. Bueno. Y lo que pasa a la orilla del río Cali, por ejemplo. Sí, no, son así. Pero ahora que digo río, yo no sé si son los años, deben ser los años porque ya estoy jovie. O sea, te digo, yo veo esas ciudades de Europa y esos ríos atravesando esas ciudades de Europa. Y digo, ah, qué lindo eso, ¿no? Eso es como parte de la cultura. Límpidos, hermano, límpidos. Innavegables. Innavegables, correcto, hermano. En cambio, yo veo pues mi río Cali que se seca todos los días. No. ¿Y qué te digo del río Bogotá? No, lo del río Bogotá. Ay, Dios mío. Y donde hay agua es una, perdón, es una agua sucia, es un agua mugre. Terrible, viejo, terrible, 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 terrible. Bueno, ayer te hablaba de Jaime de la Pava. Quiero hoy saludar a Jaime de la Pava porque Jaime de la Pava Márquez va a jugar la final de la primera B. ¿Ya? Derrotó a Leones 3 a 0, vi el partido. No me vas a decir que estoy desocupado. Vi el partido, lo puse el partido ahí mientras trabajaba en algo y entonces miraba ahí a los laditos. 3 a 0 le ganó al equipo de Leones de Itagüí y ahora va a enfrentar el Quindío para saber de allí, de Cortulua y el Quindío, cuál es el que se va a medir al Atlético Vila por el ascenso en la categoría. ¿Y ese Cortulua motivado con esos 5 melones de Nacional que están por ahí pues, 5 melones de dólares? ¿Motivado ese Cortulua? ¿O qué líder? Pues imagino yo que sí, ¿no? Pero no creo que sea por ahí por donde viene el tema. No, no, me gustó mucho el equipo, le cuento. Yo vi que la rúbrica de De La Pava, ¿no? Equipos organizados, equipos que respetan la pelota, que saben salir jugando, me gustó. Y letales arriba, bueno, letales. Sí, no, Jaime es un gran técnico, no se puede negar. ¿Ah? Bueno, hablando de técnicos, mi mamá decía, al que no le gusta el caldo, dos tacitas, dos tacitas y rebosaditas. Claro que mi mamá nunca hizo lo que hizo alguien por ahí, ¿no? Ay, no, 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 no. ¿El del jugo aquel? No me gustaba, me la hizo otro, no, no, no. ¿El del jugo? ¿Ah? ¿El del jugo? El del jugo no, el de... Usted no sabe la historia. ¿Cuál? Contada por el mismo, ¿no? ¿Cuál? Un expresidente. Sí, claro, claro, a uno de los hijos, a uno de los hijos no le gustaba determinado jugo y entonces el pelado lo rechazó y él se hizo tomar a la fuerza entonces el pelado lo devolvió, lo vomitó, mejor dicho, y entonces le hizo tomar ese juguasis y eso con todo el hermano, ¿sí? Ya sé de qué me hablas, claro. Pero bueno, sigamos de largo. Entonces al que no le gusta el caldo le dan dos tazas decía Doña Cruz. Y rebosaditas. Nuestros abuelos, nuestros padres decían eso. Pues eso le va a pasar a James Rodríguez en el Everton. ¿Cómo le parece? Pues que Rafa Benítez llega al Everton. ¿Ya? Y Rafa Benítez fue uno de los técnicos en Real Madrid que tuvo problemas con James. Ah, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Perdóname que te haga un cambio de frente pero es que acabo de enterarme del fallecimiento de Eladio Mideros, hombre. ¿Cómo? El lateral derecho de Santa Fe. Claro. Jugó entre 1979 y 1981 su campeón de liga en el año 79 jugó por allá 106 partidos con Santa Fe. Eladio Mideros, hombre. Falleció, ¿cómo te parece? Tengo una entrevista por ahí en el archivo la voy a buscar. Ya. La voy a buscar de Eladio Mideros. Tipo muy muy chévere, ¿ah? Sí, muy querido tu maquillo, ¿no? Yo lo conocí jugando con Santa Fe pero no lo nunca lo había tratado y con motivo de un programa de Café Caracol lo busqué, lo ubiqué y le hice un reportaje. Vivía por allá en una finca en toda esa zona del Pacífico, del Pacífico Tumaqueño, por allá. Vivía él en una finca y vivía tranquilo. Me hablaba de su familia, de lo tranquilo que vivía, de lo bonachón, ¿ya? Entonces, por eso me sorprende, bueno, cada uno tiene contrato, ¿no? Fijo con el de arriba y el de arriba cuando lo llama uno, olvídate. No hay prorroga. Es más, en ese reportaje que le hice a Mideros, Eladio Mideros, le toqué el tema de mucha gente alegó que él era ecuatoriano. ¿Te acordás, no? Que él era de Esmeraldas, Ecuador. Y él dijo, no, no, no. Me dijo, no, no, yo, yo, de Tumaco. Lo que pasa es que, estando muy pequeño, mi mamá se tuvo que ir a buscar la vida a Ecuador y entonces nosotros fuimos a Ecuador. Entonces, mucha gente piensa que yo soy ecuatoriano. Es más, yo jugué fútbol en el Ecuador, pero yo soy colombiano. ¿O era? Porque, pues, me estás diciendo que se fue. Sí, correcto. Eladio Mideros. Que jugó en Santa Fe, ¿dónde más jugó? Yo no me acuerdo. Yo no recuerdo en Santa Fe siempre. Eladio Mideros, lateral correcto. Sí, sí, sí. Eladio Mideros descansa en la pata del señor. Sí, señor. ¿Cómo te parece? Bueno, líder, te invito a la pausita, ¿está bien? Vamos a la pausa para que hablemos de los equipos de Cali, hombre, para que me contés cómo ha evolucionado este tema de la llegada de Juan Carlos Osorio a la América. Ok. 105.7 La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, aguilarosa. Tomémonos un tinto y abrázame. Tinto, no veas lo que quiero, tomárcame. Tinto, trinto, trinto, mi colombiano que quieres. Tinto. Buena que suena, que hay un lamento, pinto, pinto, memos y cante. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café, águila roja, águila roja. Águila roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credinomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinomina. Soy policía activo, tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en Credinomina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinomina. Info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo en Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo en Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos y en construir Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 13-103 y carrera novena 13-121 segundo piso Info 884-1385 885-1793 Piñatería Don Roque 105.7 La esquina La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien, continuamos estamos frente a frente en nuestro espacio diario con Marino Millán después de la 1 perdón después de las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde la segunda vez que me equivoco en el relacional horario de 12 a 1 de la tarde así es no enredarse de 12 a 1 claro que ahora con todo este tema de las redes sociales del Facebook del Twitter del Inbox del Spotify de todo esto que hay ahora la radio Marino es por demanda usted nos escucha a la hora que usted quiera y a la hora que usted pueda claro no hay problema ahí queda todo consignadito mío en eso quedamos a la par con los diarios ¿no? sí también porque el periódico tuvo esa ventaja siempre que el periódico quedaba encima de la mesa y el que llegaba lo miraba y si de pronto antes algo se te olvidaba consultaba de nuevo en el periódico pues ahora la radio se convirtió en eso la gente la radio y la televisión la gente empieza ve que fue lo que dice Bárbaro Millán métete ahí a la página del líder y verás ahí tal tal o en el podcast acá de Marino Millán y ahí lo escuchas claro así ajá la gente se programa yo sé que hay mucha gente que nos escucha a otras horas por eso saludo siempre a la gente que llega al podcast porque yo veo acá en el seguimiento veo que hay gente que llega a diferentes horas de escucharnos mucha gente que ahora está trabajando y llega por la tarde ve al líder ve al líder escucha yo no sé si de pronto nos oyen más en ellos diferidos que en directo sobre todo la gente del exterior la gente que es una yo creo que en Colombia nos hay más de 7 8 millones por fuera del país ah yo creo que te quedaste corto cierto falta faltaría contarlo sin duda los indocumentados pero como que legalmente hay como 8 millones de colombianos por fuera pues toda esa gente viejo está trabajando y bueno y por el horario cambio de horario y tal entonces nos oyen a otras horas sí pero muy interesante eso genial bueno Marino una noticia que no tiene que ver con fútbol pero una noticia importante del deporte y particularmente para el deporte del Valle del Cauca y de Colombia porque ellos no representan al Valle ellos representan a Colombia que son Valle caucanos es un orgullo que sean Valle caucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad oficialmente a los Juegos Olímpicos y con ellos ya tenemos 54 confirmados a Juegos Olímpicos Marino que están aquí en cimita están aquí a la vuelta de la esquina sí claro me encanta esa aclaración mira yo te digo honestamente cuando se trata de una representación pues a nivel internacional para mí es colombiano así sea de acá de Cali sea de Sabedra Galindo de la cuadra donde ahora sí me tiene sin cuidado para mí es el colombiano tal 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 en el que mi gente era el país ya cuando los Juegos Nacionales pues hablamos del Maricaucano y acá pues cuando hacemos los Juegos Departamentales hablamos del Sevillano hablamos de de Palmira o de Cali de donde sea oiga hablando de todo un poco qué locura lo que fue ayer la gente respaldando hermano el féretro en eso querido Junior Jane acompañándolo a su última morada qué locura qué afecto qué cariño qué carismático era el negro por el amor de Dios hombre qué demostración de cariño de afecto de parte del pueblo caleño hacia Junior Jane ese talento que nos llegó de la aventura aquí a Cali que lamentablemente pues ultimaron en el puente qué vaina pero muy bonito un saludo hablando de Junior Jane un saludo a toda la gente que nos chequea porque ayer en el homenaje que le quisimos hacer a Junior Jane pusimos un pedacito de Junior Jane cuál no sería mi sorpresa ayer por la tarde cuando recibí la comunicación de YouTube diciendo que no teníamos derechos para publicitar o para pasar una canción de Junior Jane cómo te parece no es que es así líder mira o estos tipos están tan pendientes por ejemplo el tema de las cortinas en lo que tú subas a YouTube cortinas musicales yo por ejemplo yo tengo mis propias cortinas las he hecho yo ¿cierto? precisamente por eso porque inmediatamente te bloquean el video porque no tenemos permiso y eso me parece bien porque son los derechos de autor está registrado y eso parece que automáticamente te sale ahí no puedes monetizarlo o si se monetiza entonces la plata va para el dueño de los derechos ojalá lo pudiéramos monetizar porque la radio porque la radio viejo tiene ese problema la radio tuvo ese problema bueno problema para la gente de la música ¿tú recuerdas que una cuña la montaban cualquier canción cualquier canción ahí la ponían de cortina y listo yo recuerdo la cuña de la Mazda recién entró la Mazda a Colombia y era una canción de quien sería que decía que Mazda que Mazda que Mazda ¿lo recuerdas? sí claro creo que era de José Vélez entonces cualquier canción la cogían y la ponían ahí de cortina de cortina comercial o lo que fuera y bueno y el que se reventó la cabeza y el que la produjo y el que la interpretó y eso es que entonces YouTube ahora es muy celoso pero es aparte que tener mucho cuidado con eso Líder claro que bien bueno Ever Aquino Gaona ¿te acordás que el Pereira tuvo un saquero central Eliseo Gaona? ¿cómo me dices? el Pereira tuvo un saquero central que se llamaba Eliseo Gaona claro lo recuerdo duro como esos paraguayos uff creo que Gaona tengo que irlo a mirar pero creo que Eliseo Gaona era parte de la selección paraguaya que en el año 75 estuvo en ese zafarrancho con Colombia allá en el estadio de los defensores del Chaco y creo que había una acusación bueno acusación no eso no es acusación una explicación del por qué la policía de Paraguay se metió al campo ¿no? con bolillo en mano perros y de todo pues dijo perros canes a perseguir a los jugadores de Colombia en la historia que estuve leyendo y en la investigación que estuve haciendo de ese partido alguien me comentó me dijo es que Eliseo Gaona era policía vea pues y todos los que salieron a la cancha habían sido compañeros de él vea pues Eberaquino Gaona yo recuerdo Fernando de la Mora Paraguay años de 39 tiene 41 ruedas le dicen el pelado el inexperto el inoperante ¿qué tal? yo recuerdo que en la época esa pues de José Pardo y sus panegíricos ¿recuerdas? sus arengas de castigo y toda esa cuestión y cuando los partidos de Colombia que fue la selección de Caimán Sánchez la subcampeona de América cuando se refirió ese partido en su panegírico el hombre no lo llamó defensores del Chaco sino agresores del Chaco seguro 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 los agresores del Chaco recordamos perfectamente ese partido cuando Willington Ortiz estaba Willington Ortiz estaba en el curubito en su gloria uff qué jugador Willington Ortiz qué jugador de ese partido Willington me dijo Rafa cuando yo vi a esos policías corriendo con esos bolillos en la mano y esos perros yo no sabía por dónde arrancar claro y estaba también Ernesto Díaz ahí claro el equipo del año 75 fue un gran equipo un gran equipo perdimos esa Copa América porque nuestros dirigentes lamentablemente se durmieron o se dejaron meter el cuento de Teófilo Salinas estaba Lito Salinas estaba Lito Salinas como presidente de la confederación y era peruano viejo y era peruano y esa final era Colombia Perú y la postergada había tirado para Caracas y el Cholo Sotil nos clavó nos clavó sí y contémosle a la gente para poner a la gente en contexto después de haber ganado en Bogotá y después de haber perdido en Lima había que hacer un tercer partido en esa época la Copa América se jugaba en cada una de las plazas partidos de ida y vuelta entonces después de haber ganado en Bogotá y perdido en Lima nos tocaba hacer un tercer partido a las 48 horas en una cancha neutral y la cancha neutral escogida fue Caracas ¿en dónde fue que nos metieron en el gol? pues hombre nos metieron en el gol en que Teófilo Salinas convenció a la dirigencia colombiana de que para el partido y el espectáculo era muy importante que hiciéramos el partido no a las 48 horas sino a las 72 para poderlo promocionar y eso pero resulta que la historia no era promocionar el tema era que el Cholo Sotín jugador estrella del Barcelona al lado de Johan Cruyff pudiera llegar a la selección peruana pudiera tener tiempo de llegar a la selección peruana y que Teófilo Cubillas que estaba lesionado se alcanzara a recuperar nosotros nos tragamos el cuento lo permitimos dejamos que se ampliara el plazo para jugar el partido y los peruanos no salieron con Sotín con Cubilla y Sotín es el que nos marca el gol el arquero de Colombia era Pedrito Zampi si señor y hablando de recuerdos bueno primero que todo un saludo muy especial para Hugo el vikingo Prado nuestro queridísimo amigo que está superando el coronavirus por estos días no sabía que estuvo tan delicado nuestro querido vikingo Prado ayer me sorprendió con algo tan añejo que te digo me dice una transmisión por allá de los años 80 le regalo la S ayer me acostumo poner la S de los años 80 junto al emperador Marco Antonio para descanse la voz es un poquito acelerada se sienten ahí por aquello de de que te casete pero caramba como me gustó a ver si de pronto escuchamos 0 a 0 óptica en el norte su lente sin 15 minutos 10.000 monturas a su disposición para todos los gustos y todas las caras 25.000 para el lente óptica en el norte marino seguimos sin darnos cuenta si el amarillo juega o no juega no no pues le vemos el otro amarillo el amarillo cartagenero la pelota la toma América con Aponte Aponte a la salida Álex Escobar pisa la pelota y quédese con el balón y entréguela bien hacia atrás otra vez Hernandario Herrera en la salida con Víctor Espinosa atrás pide el Bocha Santini pero prefiere jugar sobre Hernandario Santini con la pelota eso sigan jugando ahí eso ahí la circunferencia central del terreno entréguese la Bocha el Bocha va tirando en profundidad va por derecha la salida del pitillo que mete el balón al área contraria pero fácil le queda a Saulo Hernández que se viene quedando con el balón es un partido muy definido 10 hombres de la América que atacan de media cancha para arriba hasta los defensas centrales que han ido al ataque y 11 hombres incluido el arquero que se defienden en esa portería de azul Juan Manuel Bataglia sale Saulo se queda con el balón y no ha pasado nada 9 minutos estamos completando en la primera parte con el marcador que está señalando cero para el América cero deportivo para ir oiga vea llegó el Valle Coco todo el mundo lo toma porque es el mejor de los licores con suave sabor a Coco tómalo como peritivo en dos fiestas no da guayaba es un licor sabroso la pelota la tiene Víctor Espinosa América desde el fondo otra vez con Sergio Santini Álex Escobar el digno y honorable representante del barrio obrero juega para el paraguayo Juan Manuel Bataglia no se me puso se me puso te digo honestamente líder se me puso la piel de gallina se me puso la piel que recuerdo ese es un partido América Pereira yo no sabía la fecha está Saulo Hernández como arquero del deportivo Pereira y toda esa cantidad de jugadores que tiene América tan importantes y escuchar al emperador Marco Antonio que delicia a ver en la voz comercial es Omar Orlando Salazar eso te iba a decir está el emperador de narrador estoy de comentarista y está el médico de San Augusto Arias también hay recuerdo un lindo recuerdo como te digo me ericé se me enchinó la piel es que han pasado años líder han pasado años son como ocho minutos que me regaló por ahí el vikingo prado y quedó en regalarme muchas más cosas que tiene por ahí guardadas ahora pues con ese aislamiento que ha tenido el hombre con motivo de la pandemia me dice que tenía una cantidad un cerro de cassettes de grabaciones de mundiales de compas américas que bacala eso es volver a vivir si hombre si claro que si yo por ahí tengo algunas que me han mandado los amigos de mi arranque en super de Cali con cabeza de coco los invencibles de super si claro ese grupo que estaba con Raúl Palomino con el doctor misterio el capitán misterio capitán misterio no lo diga capitán misterio doctor Humberto salud a él ya Royeta Borda Fernando Avedía Guzmán cuerpo extraño Víctor Hugo Núñez Mora popular ruso el ruso Núñez por ahí me han mandado algunas grabaciones entre otros entre otras ahora y después como hay tanta versión y tanta cosa que en esa cosa de la primera línea que estaban los cubanos que estaban los rusos que estaban los chinos yo leí el único ruso que yo conozco es el ruso Núñez ruso Núñez no más de pasto para el mundo mira acaba el Deportes Tolima de publicar a través de sus redes sociales lo siguiente el club Deportes Tolima rechaza categóricamente las declaraciones del doctor Gustavo Serpa en el diario Marca y Caracol entre otros medios de comunicación la estrategia mediática del doctor Serpa solo pretende presionar a la comisión arbitral para buscar una menor sanción a los jugadores del club millonario que hicieron parte de los bochornosos sucesos del partido millonario junior el pasado domingo 13 de junio pues bueno ya los jugadores lo sancionaron además de la presión indebida a la comisión arbitral las últimas declaraciones condicionan al árbitro Carlos Betancourt Gutiérrez en la medida que cualquier decisión tomada que sea contraria a los intereses del club millonario será tratada de corrupta rechazamos las viejas prácticas del doctor Serpa donde el loda el nombre de la di mayor y sus clubes como método de presión para conseguir beneficios hacia una institución así no es el gremio que soñamos estas declaraciones ponen en una difícil posición a su amigo es directivo de millonarios y hoy presidente de la di mayor como administrador de una comillas mafia tal como fue descrito nuestro gremio invitamos al doctor Serpa que si tiene nombres y pruebas concretas de los hechos que menciona los aporte a las instituciones correspondientes y no generar polémica en el fútbol colombiano de lo contrario le solicitamos que se retractee están peleando por aquí me hacen una pregunta tan buena líder te hago cambio de frente ligero ahí un buen oyente nuestro don Fernando Rojas que buena pregunta me dice donde nació el emperador ah que buena pregunta es que si tenemos que hablar de un personaje de la radio deportiva de los 80 el emperador Marco Antonio el emperador era nacido en Cali pero manejo un cuento sobre todo en las transmisiones de ciclismo y entonces iba llegando con esa vuelta a Colombia la vuelta de la juventud y aquí estamos llegando a la capital musical de Colombia estamos llegando a Ibagué esta hermosa tierra que me dio a nacer donde di mis primeros pasos no se que y la gente inmediatamente se erizaba ahí emperador emperador entonces luego iba por allá por Bucaramanga aquí vamos con la caravana ciclística no se que estamos pasando por San Vicente de Chucurí este pueblo que me vio nacer este pueblo y entonces todos los santanderianos emperadores entonces el emperador era de toda parte pero la realidad ha nacido en Cali el emperador acá en el barrio San Antonio en San Antonio pero él tenía esa particularidad era de toda parte el emperador y que narrador que personaje que narrador y que personaje que narrador y que personaje si un personaje un personaje increíble el emperador yo tengo una anécdota con él pero una anécdota de vida no de radio de radio hay muchas pero de vida tengo una sensación para mí y es que yo por el emperador casi que no me caso la primera vez como así resulta que mi madre Doña Cruz tenía una tiendita cierto en el barrio Alameda y entonces el emperador Bretaña o Alameda donde batiría en Bretaña o Alameda Bretaña o Alameda ahí en la si Bretaña si Bretaña y el emperador iba a tomarse una cervecita y tal y un día pues llegó hermano y vos sabes que cuando el emperador se sentaba no lo paraba nadie no claro vamos a chupar como barro de chupe si tiene valor civil en unos días antes de mi matrimonio entonces yo como gran cosa le saqué al emperador las argollas de matrimonio le dije hermano me va a casar y entonces él cogió esas argollas y se quedó mirándolas y se quedó con ellas y se quedó con ellas hermano y eso hermano las 10 de la noche las 11 la 1 de la mañana las 2 las 3 y este man no se dio y este man no entregaba las argollas y no entregaba las argollas ya pues hermano así me tuvo hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana porque el hombre era de chupelano claro no además un hombre de una garganta privilegiada y el emperador paraba pues a las 6 de la mañana como tú dices y a la 1 de la tarde estaba en ese estadio y ese pito intocable hermano esa nitidez esa voz cristalina privilegiada un privilegiado un privilegiado bueno mi Dios se lo llevó muy temprano al emperador pero que narrador ese por el amor de Dios que narrador uff pero te digo que se me puso la piel de gallina y ahí le guardaría esa esa relación porque yo la verdad que no he guardado nada ¿viste? nada ni nada yo no tengo nada guardado y menos plata pues oye me te decía que que ya el tribunal de penas había sancionado los goles de millonarios por eso me extraño ahora que leí el comunicado del Tolima Ricardo Márquez tres fechas Felipe Vanguero dos y Brainer Paz una por Junior Omar Martínez y Didier Moreno seis fechas Sebastián Viera tres Larry Vásquez y Willy Ardita dos y ahora que estoy hablando de Sebastián Viera Viera acaba también de publicar en su cuenta de Twitter ya acaba de publicar una disculpa por lo que aconteció en Bogotá ha dicho el arquero que lamenta profundamente lo que ha pasado que presenta excusas que perdió la calma que difícilmente la ha perdido y que pues presenta excusas simple y llanamente reconoce su error pero ya lleva mucho quilombo ya lleva muchos quilombos yo te digo eso cuando es una sola vez vaya y venga pero cuando ya uno comienza pues a cada rato a presentar excusas y a presentar excusas ¿no te parece que pone como jartica la cosa o qué? cierto seguro y ha tenido cositas feas es la verdad sí cosas feas ahora uno entiende la calentura del partido y toda esa cuestión pero pues cada uno tiene que saber el rol que está desempeñando cada uno tiene que saberlo oye Marino esto esto lo mandó esto lo mandó ¿quién fue que lo mandó? ¿a quién fue que se lo leí? bueno me acuerdo pero pero hay que pararle bolas indican que Jason Perea jugador central de nacional ¿ah sí? podría llegar a América ahora lo que yo tengo entendido ¿ya? es que de nacional salen Jason Perea y Michael Chacón Michael Chacón es el muchacho de Palmira nacionalizado holandés sí que juega de volante de segunda línea aquí lo quisieron poner en Medellín lo quisieron poner de volante de primera línea muchacho no es volante de primera línea y pues hombre no le fue bien la verdad pero bueno la noticia o lo que se está especulando es que Jason Perea iría a la América como ya está confirmado Jorge Segura iría a la América de Cali o va a la América de Cali sí eso corresponde a un listado de seis jugadores y no estoy mal que fueron solicitados expresamente por el técnico el señor Osorio quien ya comenzó trabajos con el equipo ¿no? ya tuvo su primera jornada de entrenamientos y bueno pues hay tremenda expectativa con los Osorio en la América tremenda expectativa un técnico pues que sabemos perfectamente muy capaz un técnico muy bien documentado un profesional del fútbol no se puede negar y esperemos a ver qué pasa esperemos a ver qué pasa pero el ambiente el ambiente el técnico te va a hacer una pregunta una pregunta de fútbol si el técnico Osorio te llamara mañana y te dice ve Marino vení te invito a tomar un café para que me para que hablemos y en el medio de la tomada de café te dice Marino usted qué parte de la América reforzaría usted qué le contesta no hay que meterle gente adelante a eso hay que meterle gente adelante y esos laterales que son tan fundamentales en el fútbol hoy día si son 5 o 6 jugadores un central también de gran nivel tú me dejaste pensando ayer con algo que yo le encuentro le encuentro a Sidero cuando dijiste Graterol es un excelente arquero y por hoy titular de la selección de Venezuela pero yo creo que Osorio va a pedir arquero y a mí no se me hace no se me hace raro porque es que lo obedece a la cultura futbolística europea y en Europa el arquero tiene que estar con uno 90 y pico de estatura la que no tiene Graterol por ejemplo ahora no hay nada sobre eso todavía fue una inquietud que tú sembraste ayer y que yo la comparto sí es que yo pienso que no se no se duda de las condiciones de Graterol pero hay que Graterol es más él se ganó esa posición a pulso porque acuérdate que Graterol no era arquero titular en América él se ganó la posición ni tampoco lo era en la selección de Venezuela así no es que la selección de Venezuela era Faríñez en esta Copa América el señor Peseiro sorprende dejando a Faríñez en el banco y mandando a Graterol de portero titular eso es una una sorpresa incluso para la propia prensa venezolana la ubicación de Graterol pero para decir las cosas como son los tres goles que le marcó Venezuela perdón que le marcó Brasile Venezuela nada que ver Graterol nada que ver y un arquero que se ha ido ganando el cariño de la gente porque es que hermano la gente muchas veces pega el grito en el cielo cuando un arquero se convierte en el salvador de un equipo pero es que ese es su oficio y es el arquero que destaca el arquero que te ataja uno o dos balones de gol por partido hermano es el arquero que se vuelve figura el que llaman arquero ganador de partidos o no es así líder Falsioni claro Sebastián Viera del Ménico del Ménico Pedro Vivalde para descanse el arquero que te ataja dos o tres bolas por partido de gol es un arquero gana partidos que le llaman cierto ah no pues que el arquero pues que le llegan la fácil y todas las agarran y cuando va a hacer un disparo pues que valga la pena no pasa nada olvídate con eso ese muchacho de amor es del canero mismo ah tendrá falencia a la hora de cortarle el centro lo que tú quieras pero es un arquero también que te evita dos o tres goles por partido entonces mucha gente pega el grito en el cielo pero que defensa es esa que el hombre siempre sale figura no señor la mejor definición de eso nosotros lo recordamos mucho aquí porque es que hay frases de frases y hay momentos de momentos y la calidad del personaje esa frase del médico Ochoa describiendo la importancia de Julio Falcioni en el América yo creo que lo dice todo dice es que mi equipo trabaja tácticamente mi equipo tal cosa defiende y cuando mi equipo se equivoca aparece Julio ya hay un título no recuerdo exactamente cuál que el doctor abre su rueda de prensa diciendo gracias a Dios y a Julio somos campeones con eso encabezó entonces a mi no me preocupa pues cuando el arquero ataja dos o tres balones de gol por partido hay mucha gente que inmediatamente se pega que le llegan ese equipo muy claro que la defensa que lo otro que lo salve el arquero es que para eso está el arquero y ese arquero que me ataja dos o tres bolas de gol por partido ese arquero para mi es el preferido así olvídate de eso pues que tal porque es que hermano el desgaste físico es de los jugadores que están después de la portería y esos seres humanos se pueden cansar y cuando vos te fatigas no hay conexión entre el cerebro y las piernas y resulta que algunos comienzan ya a flaquear en su trabajo de marca de presión lo que sea y entonces ya le llegan al arquero y si el arquero no responde pues que bueno hermano que el equipo se me fatigue o una zona del campo se me fatigue que no podamos presionar o hacer el trabajo que hemos tácticamente desarrollado y que me lleguen y el arquero me responda me parece eso extraordinario o no si no es que es que un gran un gran equipo comienza en una muy buena defensa y en la defensa en el arquero mira en estos días hice una nota él hace parte de la defensa del equipo claro en estos días en estos días y el que está tapando es Camilo Vargas y vos me dijiste no pero el que va a tapar es Ospina me lo dijiste aquel día y bueno listo y entonces con Ospina sucede algo bien curioso que fíjate no importa que venga siendo regularmente titular o que no lo sea pero hermano ese muchacho cuando le para debajo de los tres palos de Colombia es una locura ese muchacho es un fenómeno del arte hombre qué decir de las venidas de Valderrama cuando estaba por fuera hombre por allá no jugaba hasta la tercera división lo mandó Pierre Mosca y llegaba a la selección y era el chacho viejo y nos pasó con James Rodríguez también James Rodríguez cuando le da la gana de jugar y lo convoca al independiente lo que está yendo por allá o por acá o por más allá jugador que inmediatamente hace la diferencia y ospina es lo mismo suplente no sé dónde suplente no sé dónde que no sé qué cuándo que apenas atajo cuatro partidos llega a la portería de Colombia y salva dos tres balones de gol por partido como tiene que ser a mí tener un arquero eso no me preocupa por el contrario sí ahora yo te dije hace un rato y lo estaba revisando acá porque me quedó la duda estaba diciendo hace un rato que yo veo que en los goles que le hacen a Venezuela Graterol no tiene gran responsabilidad y si le van a indicar algo de responsabilidad podría ser en el primero en un tiro de esquina que cobra Brasil pero es más responsabilidad de los zagueros que se enredan con la pelota y le permiten al hombre de Brasil a Marquinhos conseguir precisamente el gol el segundo gol fue un gol de penal de 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 este muchacho Neymar y el tercero es una jugadota una jugadota de Neymar con ese Gabi y la pelota adentro entonces pero como el partido para un arquero no se califica solamente por los que le entran sino por los que ataja entonces hay que mirar todo el partido hay que mirar todo el partido yo creo que Graterol hoy por hoy no le pueden decir que él es el responsable de los tres goles de Brasil no más líder de cierre me escribe nuevamente Fernando Rojas en la calle 10 con carrera 18 eso es Bretaña yo era cliente de Teresita y Doña Cruz dígame al líder que si conserva los cuadernos de fiado me busco y que debo tener mi calentado que bueno hombre Fernando un abrazo un saludo bueno líder bueno joven te dejo la ciudad sin mi espero algún pálpito para Colombia Venezuela hoy no no yo no tengo pálpito de nada pero no hay pálpitos en este fútbol andino de acuerdo Marisol bueno Bélgica 2 Dinamarca 1 Eurocopa los goles de De Bruyne y Hazard para el equipo de Bélgica 2 por 1 le ganaron los belgas al equipo de Dinamarca pórtate bien muchacho pórtate bien adeu adeu chau chau un saludo chau chau